Las fundaciones de Cozanagua en Colombia y Togué de Florinos, Estados Unidos, da la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, nuestra amable audiencia que día a día nos está sintonizando en este canal de YouTube. Aquí le invitamos a que te suscribas y le des clic a la campanita para que abran la notificación a los próximos videos. Y si es la primera vez que entres, claro, con mayor razón, hazlo. Y también nos puedes llamar al 311-389-4083 y nos dejes saber cómo podemos gestionar tus emociones instantes en tu ser o al 404-585-1475. Es importante también como en el tema de hoy, es no retrases o como decimos proveniente de una palabra en inglés, la procrastinación. ¿Por qué la retrasas? Entonces, ¿por qué te retrasas en el cambio, en la transformación, en hacer algo nuevo, en cambiar tú el negocio, de trabajo, de estudio, de lugar, etcétera? También nos puedes llamar para que nos dejes saber cómo tú puedes ser parte de nosotros a través de tu profesión, tiempo, dinero, talento, conocimiento, disciplina. Hay unas personas que están necesitando de ti, de que te ayudes, le ayudes a través de ese donativo. ¿Por qué? Hay muchas personas que necesitan una segunda oportunidad, un futuro brillante. Aunque tú no seas creyente católico, cristiano o un religioso, este mensaje de hoy te puede llegar porque te va a aplicar en la manera en que no debes de retrasar el momento en que debes de cambiar de tu vida, de estilo de tu vida, de algo nuevo, de algo que ayude a crecer, a transformar tu vida, a salir de la depresión, de la ansiedad, de la angustia, del miedo, de la envidia, del odio, etcétera. Un nuevo paso a tu vida va a llegar hoy y por eso en este mensaje que te anuncio hay que mirar cómo ese retraso, esa procrastinación es impulsada por una variedad de pensamientos y hábitos, pero fundamentalmente evitamos las tareas o las proponemos porque no creemos que discutemos haciéndolas y queremos evitar hacernos infelices o tenemos no hacerlas. Bien, las personas también pueden postergar las cosas cuando se sienten confundidas por la complejidad de una tarea, como por ejemplo subir una cúspide, etcétera, o cuando están demasiado distraídas o fatigadas. El evangelio de hoy nos trae la clave de cómo podemos nosotros quitar eso y es algo inmediato. Jesús invita a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en la mesa de recaudado de impuestos y le dijo sígueme. Él se levantó y lo siguió inmediatamente. ¿Qué es lo importante? Que es que no se puso a calcular cosas, no se puso a decir no, pero mañana yo estoy toda muy temprano, estoy muy joven, hoy ya estoy muy viejo. No, inmediatamente actuó. Eso es lo importante y es lo que nos lleva precisamente a comprender algo con lo que es el no postergar las cosas. Por eso los psicólogos han identificado varios factores que impulsan la postergación, desde la baja confianza en lo mismo hasta la ansiedad, la falta de estructura y simplemente la incapacidad de motivarse para completar tareas desagradables. La investigación también ha demostrado que la postergación está estrechamente relacionada con la rumia o la obsesión de los pensamientos negativos. No pensamientos negativos. Aquí en estas fundaciones te ayudamos. Vean nuestras páginas web en cosanagua.com y together4you.com y así podrás mirar las distintas maneras como ayudamos o como tú puedes ayudarnos también a nosotros. Recuerda los números telefónicos, dar tu donación. Yo estoy orando por ustedes. Oren por mí. Dios los bendiga con la paz.